La batalla por la verdad, desenmascarando los engaños del Fesco Bragg. El corazón de la justicia late con fuerza en cada decisión que moldea el destino de una nación. Sin embargo, cuando la imparcialidad se desvanece y la política entrelaza sus hilos en el tejido de la ley, el futuro de la verdad misma queda en juego. En medio de este escenario, emerge la figura del fiscal Bragg, cuyas acciones despiertan no solo interrogantes sobre su integridad, sino también sobre el alma misma de nuestro sistema legal. Desde su ascenso al poder, Bragg ha sido un hombre de controversia. Su retórica afilada y su afán por destacar han dejado una estela de dudas sobre su compromiso con la justicia pura y sin influencias. En un sistema donde la confianza del público es la moneda de cambio más preciada, cada paso en falso de un representante del sistema judicial socava los cimientos de nuestra fe en la equidad y la objetividad. El reciente escándalo que rodea al fiscal Bragg no es solo un punto de discusión entre los círculos legales y políticos, sino un llamado de atención para todos los ciudadanos que creen en la transparencia y la rendición de cuentas. Sus acciones han suscitado un debate sobre el verdadero propósito de su gestión y si, en última instancia, se alinea con los intereses del pueblo o con agendas más opacas. La figura del fiscal Bragg ha sido objeto de intensos debates en los últimos meses, con críticos cuestionando su imparcialidad y compromiso con la justicia. Sus decisiones y declaraciones públicas han generado preocupación sobre su capacidad para llevar a cabo su función de manera imparcial y sin influencias externas. Desde su nombramiento, Bragg ha sido objeto de escrutinio por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes han señalado posibles conflictos de interés y falta de transparencia en su actuación. Recientes revelaciones han arrojado luz sobre presuntas conexiones con figuras políticas y empresariales, lo que ha aumentado las dudas sobre su integridad y objetividad. El debate en torno al fiscal Bragg no se limita únicamente a los círculos legales y políticos, sino que también ha captado la atención del público en general. La confianza en las instituciones judiciales es fundamental para el funcionamiento de una democracia sana, y cualquier indicio de corrupción o favoritismo socava este principio fundamental. La transparencia y la rendición de cuentas son valores esenciales en cualquier sistema democrático, y es responsabilidad de los ciudadanos exigir que aquellos que ocupan cargos de poder actúen con integridad y en beneficio del interés público. En este sentido, el escrutinio sobre la actuación del fiscal Bragg es un recordatorio de la importancia de mantener vigilancia sobre aquellos que ostentan el poder y de no permitir que intereses ajenos a la justicia influyan en su actuación. ¿Quién es el fiscal Bragg y cuáles son sus verdaderas intenciones? Las revelaciones recientes están sacudiendo los cimientos del sistema judicial. Descubre cómo las acciones del fiscal Bragg están poniendo en peligro la confianza en nuestra justicia y qué consecuencias podría tener para el futuro de nuestra democracia. Únete al debate sobre la transparencia y la integridad en el sistema judicial y exige que aquellos que ostentan el poder actúen en beneficio del pueblo. Haz oír tu voz. Comparte esta noticia y únete a aquellos que buscan desenmascarar los engaños del fiscal Bragg. Tu apoyo es crucial para mantener la integridad de nuestra justicia. Si te ha gustado esta noticia, no olvides dejar un like y activar la campanita para más contenido. Tu apoyo es fundamental para seguir desvelando la verdad.